Este, mira, vamos a ver qué pasa, ¿no?, en estos, en estos, en estos días. ¿Él fue vinculado a proceso hoy o qué? Él fue vinculado a proceso. Ok. ¿Hay un tiempo para desahogar de pruebas? ¿Sigue la investigación? Sí, sigue la investigación. Ahorita son 45 días, nada más los que le han otorgado para... Son dos meses. Dos meses. ¿Cómo te sientes, Fabiola? ¿Estás satisfecha, Fabiola, porque se hizo justicia? Sí. ¿Estos días estará en prisión o será en libertad? Sí. No, en libertad. Ok. ¿Libertad condicional es...? Mira, ellos, ahorita hay que seguir con el, con la... ¿Cómo se dice? El presentar los, no sé, este... ¿Los dictámenes periciales? Pues sí, presentarlo todo, ver qué es lo que él decide, ver lo que los amogados, a qué negociación llegan y pues ya, no es todo. ¿Cuáles son los cargos que están enfrentando, que voy a enfrentar? No, pues, o sea... Es violencia familiar, ¿no? Gracias, Fabiola. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. Gracias, Fabiola. Gracias. Muchas gracias, Fabiola. Me voy, perdónenme. Espérame, espérame, espérame. Ah, sí, claro, por supuesto que... Gracias, Fabiola. Ya, ya. Gracias, Fabiola. Gracias, Fabiola. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Ya puedes salir. Gracias. Gracias, Fabiola. Gracias. ¿Qué supieron? Vine a una audiencia. ¿De qué, de qué la audiencia? La audiencia respecto al caso con Jonathan Islas. ¿Cómo va el caso? Por la pandemia, me imagino, se retrasó un poco. Se retrasó bastante debido a la pandemia y, bueno, hoy fue nuestra primera audiencia y vamos a ver, a ver qué es lo que... a dónde, pues, qué vamos a poder arreglar. Fabiola, ¿cuál es un ejemplo para las mujeres cuando pasó este caso? Tú alzaste la voz y muchas mujeres empezaron a hacerlo. Me imagino que esto para ti es gratificante, ¿no? Pues, yo me siento bien, yo me siento tranquila porque creo que yo estoy confiada en todo lo que es el proceso judicial y en, bueno, en exigir mis derechos y ya, eso es todo. ¿Lo viste ahorita en la fiscalía? ¿Tienes que enfrentarte con él frente a frente? Sí. Me imagino que es un trabajo fuerte a que todas las mujeres que han enfrentado este proceso tienen que pasar. ¿Lo consideras prudente el hecho de que las mujeres actualmente en México se tengan que enfrentar cara a cara al agresor? Pues, mira, depende, o sea, no te sé, te hablo de mí, yo estoy bien, yo estoy tranquila. ¿Pero por qué has trabajado mucho en ello, no? Pues, porque ya son casi dos años. ¿Cuál fue? ¿Tendieron fecha para otra próxima audiencia? Yo creo que será, no estoy segura, pero septiembre puede ser. ¿Ha pasado lo que pasó en el trabajo? Muchas gracias, muchas gracias, me tengo que ir, de verdad. ¿Qué es para las mujeres que no se atreven a alzar la voz, Fabiola? Yo lo único que digo es que creo que es importante alzar la voz, pero creo que es importante también vivir el proceso que fue lo que yo he contado a través del podcast de Adicta. Adicta, es bien importante atravesarlo porque también es muy sanador, es muy sanador porque también vas entendiendo acerca de ti, de tus derechos, vas acompañada de una terapia psicológica que también, pues nos ayuda a todos, ¿no? Fabiola, ¿qué buscas con este proceso? ¿Qué buscas, la vinculación de Jonathan o qué busquerías tú?